Las similitudes entre Salvador Dalí y Marcel Duchamp son el centro de una exposición en la Real Academia de las Artes de Londres. El español Dalí y el francés Duchamp se conocieron en 1930 a través de amigos comunes del grupo surrealista y desarrollaron una amistad que perduró hasta la muerte de Duchamp en 1968. El curador de la muestra, William Jeffet, explicó que hay muchos puntos de contacto entre los dos. Además de la amistad, expusieron juntos en los años 30 del siglo pasado y en su obra el tema del objeto es muy importante y clave para los dos. Ambos jugaron con la imagen de la Mona Lisa de Da Vinci, como se puede ver en la primera sala en la que el famoso cuadro porta un bigote de Dalí. También retrataron muy diferente a sus respectivos padres, pero esta exposición busca establecer las coincidencias. Por ejemplo, en una sala se destaca el interés por el cuerpo como objeto erótico. La muestra revela también el interés de ambos por objetos de la vida cotidiana, como la llanta de bicicleta de Duchamp y el teléfono langosta de Dalí. Otras obras importantes de la muestra es el Cristo de San Juan de la Cruz o la Madonna de Dalí, que es una virgen que desde lejos se ve como una oreja gigante. La obra de Duchamp, Gran vidrio, en la que trabajó durante ocho años, refleja la fascinación del francés por el uso de las distintas técnicas y materiales. La última sala está dedicada a la pasión de ambos, el juego de ajedrez, una afición que compartieron durante décadas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.